La verdad que significa una emoción muy grande poder festejarlo con todos nuestros compañeros, van a venir ex compañeras, gente que ha formado parte de la historia de este jardín. Y la verdad que es una satisfacción, 30 años de un trabajo ininterrumpido en el jardín, poder recordar las cosas que se hicieron, poder recordar el ayer, poder recordar el hoy y el trabajo en conjunto. Y lo que sí también, nunca vamos a perder de vista la misión que tenemos nosotros aquí, que es asistir educativamente al niño para favorecer su desarrollo personal y social. ¿Estos 30 años impulsan a seguir mejorando, a nuevos desafíos en el jardín? Así es. Por eso decimos que estos 30 años el celebrar es el celebrar lo que es la historia del jardín, recorremos y recordamos lo transitado, pero también damos pasos firmes para el futuro.